¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no canto con el libro, yo los cantos, Dios me los ha dado, la letra, la música, aquí en la mente y es todo, ahí se queda. ¿Cuál es el video de los cantos? Dios va a cobrar, no señor. ¿Cuál es el video de los cantos? Les toca, y qué bueno, digo, porque, pues lo hizo el señor, yo, hay gente que me ha querido eligear a mí, y me han dicho, digo, hermano, yo no soy el que, el bueno es el señor, aleluya. Él es el que hace las cosas, no yo, y si fuera yo, pues yo me diría, ah, no, pues yo, yo lo compuse. Yo tengo muchos testimonios, hermano, de pastores, que ahora son pastores, y ellos me han testificado, mi hermano, yo vine a los pies del señor por uno de sus cantos, por tal canto, por otro canto. De familias enteras han entrado al señor, y me han dicho, hermano, yo vine a los pies del señor por medio de uno de sus cantos. ¿Y qué tiene? Digo yo, a mí no me mueve nada para decir, ah, pues yo, 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 no, hombre. Digo, porque, me dicen a mí, yo tengo mucho que contar, ¿verdad? Y me han dicho, hermano, ¿y qué sientes cuando oyes eso? Digo, pues que, me dan ganas de orar, digo, porque yo no soy, si fuera yo a lo mejor me da el paquete. Pero lloro porque, digo, siendo un borracho, siendo un perdido, siendo una basura. Dios se fijó en mí, cuando yo me entregué al señor, le dije, yo no sabía decir al señor, dije, Dios, yo te voy a aceptar, y jamás vuelvo a agarrar mi instrumento, jamás. Yo ya había dado mi palabra para meterme en negocio chueco. Me iban a pagar 12 mil dólares por mes, teniendo tres tocadas para tocar, y una grabación comenzada, ya pagada con uno que le iban a grabar, ya me había adelantado 200 dólares. Y luego, cuando me entregué al señor, el señor, digo, el diablo me decía, se te va a enojar el de la grabación, se te va a enojar el de los bailes, vas a quedar mal, ya debes dinero a la grabación. Y como que eso me detenía, y los 12 mil dólares, un mes, espérate si quiero un mes, si quiera. Y yo estando ahí, quedado ya en el altar, ahí levanté una rodilla con ganas de pararme, porque el diablo me decía, si quiero un mes, 12 mil dólares, si te van a enojar, te van a engañar el de la grabación. Y el hermano, me iba a levantar, levanté una rodilla, y cuando iba a hacer eso, llegó el pastor y puso la mano sobre mí, y fue a llorar, 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 hasta que descanse. Y dije, Dios, yo te voy a servir. Y ya de ahí, dejé los compañeros, ya no fui a tocar, yo tocaba hasta la una de la mañana, ahí en Santa Rosa, en un salón, y yo iba por mi esposa a las 10 de la noche, a la carpa. Y nomás iba y la dejaba a la casa, y me iba a acabar de tocar. Y ese día ya me fui para mi casa, ya no fui. Otro día me fueron a buscar los compañeros, me dijeron, ¿Por qué no viniste anoche? ¿Te estabas esperando? Le dije, no, pues ya no puede venir. ¿Te paró el policía o qué? Le dije, no, no, no. ¿Entonces qué pasó? No, le dije, la verdad, ya no voy a tocar. Le dije, anoche le prometí a Dios que le voy a servir. Y le voy a servir, ya no voy a tocar. Ahí está la cordia, no sé, no, si quieren. No, está bueno. No, 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 no hay problema. Y llevaban cerveza, y me dice uno de 11, ¿Ahora la verdad? Digo, no, si traigo los amargos de anoche, le digo, Y uno de ellos, el que tocaba, lo hago conmigo. Hijo de una hermana cristiana, pero él no era cristiano, digo, no, no, yo me la tomo por él. Yo me la tomo por él. Y vámonos. Y hasta ahí. Yo puedo decirle a las personas que, que a veces lo que lo están oyendo a uno, no es fácil el camino señal, pero no es difícil, tampoco es imposible, porque el diablo no lo va a dejar a uno. No te va a dejar a uno. Él busca personas, a los que están ya en la roja, en los borrachos, en los que tienen, no los busca mucho, porque sabe que ahí los tiene ya. No, va a buscar un evangelista, un predicador, un cantante, uno de un grupo cristiano, a ver cómo, cómo le mete la pata, porque dice, este me anda haciendo guerra.